¿Quién va ganando? Pero bueno, no todo puede ser talentoso. Otros somos guerreros, somos obreros simplemente. Muy bien, aprovecha los días de liquidación en Triathlon Sport. Hasta 50% en productos seleccionados. Se encuentran las mejores zapatillas y ropa deportiva solo en Triathlon Sport. Todas las marcas, todos los deportes. Y las zapatillas, ya saben que tenemos las mejores ofertas en Triathlon Sport. El pantalón está bien feo, ¿no? Pero bueno, cuestión de gustos. Me ha escrito gente por el Twitter, ¿qué es feo tu pantalón? Es que en realidad con el uniforme que tengo. Tremendo sal. Gracias a Carlitos Domínguez y Angelitos, ¿no? Vamos a verlo. Después tus agradecimientos, después los dulces. Vamos ahora con Iván Bulos, la otra faceta del goleador del torneo peruano. No, es casi que le rompe una vértebra. Es hijo del motociclista. Claro, una familia deportista. Vamos a verlo y después te parece, la comentamos. Muy bien. Vamos a ver, Iván Bulos. Y en la celebración, a los cristianos. Es una parte, sí, como que me voy a quedar acá, ¿no? Fue como que para... Justo fue en la renovación, así que, nada, disfrutando y diciendo... Porque la gente me decía si me iba a ir, si no me iba a ir, estaba cansado también y... Para que quede claro que me quedaba, ¿no? Ir en las pichangas a veces celebra uno a la broma como cristiano, como Messi, no sé, ¿no? Pero para que tienes un... No, no sea malo. No, no, tranquilo, sí, faltoso, faltoso. Una nave parece, ¿no? No, sí, está muy grande, de verdad. De verdad está muy grande. Con las juntas llevo al piso. Cualquiera puede subir acá y... Tranquilo. Va acompañado atrás. No, esta moto así, así no tenía, por si acaso, tenía una. Así no era, por si acaso, para la gente, no, 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 no. Esta no, no, no. El tema de la moto es porque... Por lo que tenés familia, pues, ¿no? Sí, bueno, mi padre ha sido campeón norteamericano, mis hermanos también. Era caminar, moto, y ya iba subiendo a 50, 65. ¿La última vez que te subiste a una moto? 13, 14 años se habré tenido, ¿ah? Me salí de la moto para no romperme nada y en el fútbol me fue peor. Así que... Mis hermanos se han roto fémur, se han roto rodillas, se han roto todo, ¿no? Pero, pero bueno, quién diría que en el fútbol me iba a romper una vértebra. Tú aceleras para poder llegar al sudamericano. Sí. Y te sobrecargas. Así juego infiltrado, el sudamericano, tres partidos porque no juego más. Me comí las críticas, me comí lo que tenía que venir. Y me regreso a Bélgica y me rompo la vértebra, ¿no? No me pasó, me dijeron que no se sabía si iba por hora a jugar. Yo no pensé en dejar, pero un momento ya sí me estaba dejando el fútbol a mí porque... Porque mi cuerpo no respondía y mi mente cada vez estaba peor. Había un par de posibilidades, no te voy a negar, pero... Pero creo que iba a ser un poco caballero de mi parte haber jugado cinco meses o cuatro meses en el club y irme a otro lado. Cuando fueron los únicos que me abrieron las puertas al principio de año, nadie más confía en mí. Ahí le dicen Bultaco. Sí, bueno, siempre me han dicho Bultaco, ¿no? Es una marca de ropa de mi padre que les ha gustado, parece, a la gente porque me dicen Bultaco. Así que... Ahí sirve para promocionar la marca igual. ¿Hiciste fotos? Sí, me han sacado y se creen vivos, ¿no? Hace mucho tiempo me hicieron una foto, estoy esperando que me paguen hasta ahorita, pero... Pero nada, no sé. ¿Cómo decías la empresa de la familia, no? Igual, no sé, yo tengo entendido que negocios son negocios, pero... Todo lo que han invertido en educación, de repente... Sí, no sé qué tanto, pero... Pero sí, sí, sí. ¿Cómo me iba a concentrar una clase de química si iba a ir al... Si iba a ser futbolista? Claro, no tenía sentido, pero nadie me creía. Y es un equipo con mucha historia, es un equipo grande del Perú, solo que estuvo... Estuvo mal manejado durante mucho tiempo y hoy está volviendo al lugar donde se merece, ¿no? Hay personajes emblemáticos en Vida de Salvador, sí. El gran chicotín. A la de Gallo sí lo veo que lo tira ahí en el... Nos quedamos un poco sorprendidos. El Gallo es el que más sufre cuando me... Sí, porque lo tío. Es así, y no vuela, cae de frente. Esperemos que lo siga agarrando y que lo lleve, porque nos da suerte. He sufrido mucho, he trabajado muchas horas en gimnasios, en camisas de rehabilitación, he estado años, porque son años y... Y nada, estoy contento porque al final el trabajo está pagando, ¿no? ¿Moto? No, nunca más, nunca más, nunca más. Los voy a ver ahí a mis hermanos, pero no, no, ya no, ya no... No me llames más a esa caída, me estás llamando a la caída. Su primer equipo fue Sporting Cristal. De Iván. ¿Sabes quién lo llevó, no? ¿Quién? Juan Carlos Soblita, pues un hombre que sabe ver fútbol. Bueno, entonces ahora que lo lleve a la selección. Después... Pero ¿cómo va a ser si Gareca juega con uno? Él les va a hacer el reemplazo. Pero Paolo tampoco... Puede ser, puede ser la alternativa de Paolo Guerrero, que tiene ya 31 años, y nos lo van a mandar de Brasil, bien golpeadito. Ha estado, le han estado pegando. Este ya, ya de chiquito recibió, este, los golpes. Mira todo lo que... Así que ahora ya está sano, bien, un bulot, bien. Tuvo hasta fractura de vértebra en la espalda. Ya pasó, pues ya, ya. Tuvo pubalgia. Es como los viciosos que arrancan de viejo, mueren, pues. Pero los que comen... Los que comen... Estás agarrando carne. Los que comenzaron de jóvenes y se plancan, está bien, pues. Tuvo rotura de quinto metatarsiano. Se está poniendo el jaraquí solo, muy bien. ¿Cómo, cómo? Para más adelante viene Municipal, ¿ah? No hizo un gran partido de burlos. Pero repasemos el resto de la fecha. Muri también incluido, que hoy día lamentablemente para sus hinchas perdió... Es para que el campeonato se ponga bonito. Es por eso lo han hecho los muchachos del mundo. Mira que no me gustó, sincero, en la primera parte. Comenzó ganando Municipal con gol de Luis García, el flaco Luis García. Este, el primer impacto visual, ahí me dice, mano. Pero no es mano. Pero no es mano. No es mano. Se equivoca el referee blanco. Para mí es un buen árbitro, pero se equivoca. Después, jugadón del chiquitito Tito, que jugó en el Boys. Es 10 metros 58, creo. Y metió dos goles Tito. Mira. ¿Ah? Mira, mira. Y está con el Checho. Como técnico, porque está suspendido de espejo, está en la tribuna. Oscar Vega salió lesionado y expulsado también. Y después otra de Tito. Una jugada a lo Messi, definiendo perfecto. Seguimos el repaso. Bueno, Muni sigue siendo puntuero pese a la derrota. Unión Comercio frente al León de Huánuco. Gol de Guali Sánchez. Buen jugador, Juan Luis Sánchez. El popular Arrocito. Arrocito. Ya tiene 31 años. Ya es un arroz, ya no Arrocito. Y después pincha la pelota Pajoy. Ganó Comercio a León, que se sigue cayendo. Y es el último de la tabla. ¿Cómo nos engaña Pajoya? Juega pésimo. Mete un gol y sale como si fuera una figura. A mí no me vas a tontear, ¿ah? Ayacucho 2. César Vallejo 2. Con polémica al final. Primero gol de Luis Prieto. Para Ayacucho FC. Después el penal de empate de Millán y el Colombiano. Oscar Guerra, el defensa que se lanza al ataque y que marca el 2 a 1. Gran jugador Oscar Guerra. Acá se reclama falta de Cardoza. Yo creo que la falta es contra Cardoza en el empate del Vallejo de Franco Navarro, que se peleó con Ferrari en la semana. ¿Le viste? Ha sido un final, un final terrible para Ayacucho, ¿no? Estaba ganando y necesitabas para salir del fondo, ¿no? Exactamente. Pero bueno, para que el fondo... Y el refer le cobra un segundo gol. No, pero es un... El segundo gol no hay falta de Cardoza. Creo que hay falta contra Cardoza. Me parece que marca el 2 a 2 de César Vallejo. Tras una semana convulsionada de Dime Cidretes de Navarro con Jan Ferrari. El gerente con el entrenador. Se han estado peleándose en las redes sociales. Bueno, ese es peleo de gringo porque los dos tienen mucha plata. Así que... Con ellos no me meto. Tú también eres colorado y ojos verdes. Y de chico eras más rubio de las imágenes que veo. Bueno, eras en blanco y negro, ¿no? Se le nota. Vamos a la pausa y venimos con el libro del chorrillano Palacios que va a sacar ronche en el fútbol peruano. Se me nota. Y que le había dicho, pues, a Alberto, que yo era problemático, pues. Que le habían preguntado cómo era como persona y que yo era problemático. Te lo juro que tuve hasta la gana de ponerle la mano encima, ¿no? Sí, veo, pues, ahí nos... O sea, qué pasaba. Parece que estaban haciendo alargues. Se ha puesto un taxi de la casa y rumbo al aeropuerto, pues, ¿no? Yo atrás de mi carro yendo, pues, viendo a ver a mis hijos, pues, cómo se iban, ¿no? Que eso es lo que más me dolía también. No tener a mis hijos a mi lado.